Seguimos en la séptima muestra internacional de jazz en Chapala, Jalisco. Carlita, ya te veo medio quemadita. Ya, ya, los hombros ya no los aguanto, pero feliz de estar aquí. Tenemos un grupo muy especial. Cuando siempre le presentamos a ustedes prácticas nuevas en la música o fusiones, siempre buscamos o encontramos la música mexicana con el huapango o etcétera, otros tipos de fusiones, pero cuando encontramos una fusión de la música judía, de la música argentina, de la música mexicana, de la música que se tocaba o que se origina en Europa del Este, pues hay un grupo que radica en Guadalajara que se llama Sherele Klezmer Jazz. Y este grupo está fundado por Nathalie. Así es, ¿verdad, Nathalie? Bienvenida. ¿Y cómo te sientes estando aquí en esta muestra internacional de jazz? Muy, muy contenta. Estamos muy contentos de estar en una muestra que además es una muestra internacional de jazz. Y además en un escenario magnífico, así con el lago atrás, el sol, mucha gente, mucha animación. Está perfecto. ¿Como que hay una mente mágico? Absolutamente. Que está en Jalisco, ¿verdad? El realismo mágico, todo esto mágico. Y platíquenos un poquito, creo que esta es una duda que a todos los espectadores nos surge al momento de escuchar Sherele. ¿De dónde nace esta palabra? Ah, bueno, la palabra Shere en yiddish significa tijeras de una parte o también es una danza y un ritmo. Entonces, Sherele es un diminutivo y en realidad viene de una pieza. Cuando empezamos con este grupo decimos qué palabra poner, etc. Bueno, y decidimos poner el nombre bastante sencillo finalmente de Sherele, que es una pieza. O sea, lo correcto es pronunciarlo Sherele. Sherele. ¿Sherele Klezmer? No, Sherele. Bueno, ¿y Klezmer? ¿Cómo se pronuncia así? Ah, Klezmer. Sí. Klezmer es el género musical, ¿no? ¿Un género de música hebrea, judío? Sí, es de música de los judíos de Europa del Este, o sea, de donde en realidad es la comunidad judía mucho antes que la creación del Estado de Israel y todo eso. Oye, ¿tienen redes sociales? Bueno, en Facebook estamos como Sherele. En el Twitter estamos como Sherele Band. En YouTube estamos como Sherele Band. En YouTube hay muchas cosas de los discos, algunos videos. La página, pues, por favor, que nos visiten en la página, que nos dejen mensajes, que comunican con nosotros. Nosotros encantados de estar comunicando con el público, ¿no? Bueno, ¿y cómo se dice la mejor música? La mejor música. Es Sherele. Bien sûr, es Sherele. Hecha por este gran grupo. Luis, Daniel, Jorge y Nathalie somos Sherele. Muy bien, pues, muchas gracias, Nathalie, gracias. Y vamos a seguir disfrutando de esta gran actuación de Sherele, Klezmer, que, bueno, está aquí en esta séptima muestra internacional de ellas. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.